Puedes tocar dos o tres veces la parte posterior del iPhone para realizar una acción. Aquí verás cómo configurar toque posterior. En Configuración, toca Accesibilidad. Y luego, tocar. Ahora, desplázate hasta el final y toca Toque posterior. Luego, tocar dos veces y elige una acción de la lista. Toca Atrás para volver atrás. También puedes agregar una acción de toque triple. Solo toca Tocar tres veces y elige una acción de la lista. Cuando termines, toca Atrás para volver atrás. Ahora, puedes tocar firmemente la parte posterior del iPhone dos o tres veces para realizar la acción que elegiste. Toca, toca y listo. No, 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 no de lo que tenéis. Tocar, sculpture y toda una acción de lasiedad. ¿Cuándo te dampjang? Cu TIMES Quéếc faz loCE Gracias.